Voy a comentarle algo aquí entre nos. Desde mi punto de vista, las criptomonedas son la mayor revolución financiera de todos los tiempos y será para mí un placer ayudarle a que pueda dar sus primeros pasos dentro de este mundo tan apasionante. Para ello, he preparado una serie de 15 o 16 videos que le van a ayudar y le van a guiar de una forma bastante lógica, como a mí me habría gustado aprender en aquellos momentos, para que usted se introduzca de una forma más cómoda en este mundo. Desde luego, debo decirle que no importa cuál sea su campo laboral, tampoco su grado de estudios a que se esté dedicando o cuál sea su edad en especial, ya que he puesto aquí mi mejor esfuerzo para que esto sea comprendido sin importar en cuál campo de la vida usted se encuentre. Así que mucho ánimo para que pueda también estar dispuesto a aprender. Y como es natural en esta clase de series o de cursos, también es necesario sus comentarios, saber si alguna cosa no se está entendiendo bien, si hay algún problema, algo que no se haya aclarado. Y le agradecería que después de cada clase, usted me lo vaya dejando escrito en la cajita de abajo y así yo puedo ver cuáles comentarios son más votados para entender cuál es la duda más frecuente y en efecto poder contestarla e incluso hacer un nuevo video e irlo agregando a esta lista de reproducción que no voy a tener ningún problema por ello. Y bueno, para finalizar, como no, le quiero pedir algún me gusta, también una suscripción al canal, porque de esa forma hará que todas esas horas de esfuerzo merezcan la pena. Y oigan, muchas felicidades por interesarse también en este tipo de temas, ya que no todo el mundo lo hace y la tecnología de las criptomonedas, lógicamente, llegará a estar entre nosotros más pronto que tarde. Y bueno, ya usted está dando un paso adelante. Dicho esto, voy a empezar a compartirle mi pantalla para que arranquemos con esta clase número uno del curso de criptomonedas 2022, introducción a los mercados criptográficos. Lo he titulado 2022 porque estamos a 45 días de terminar el año 2021. Todos los conceptos que vamos a ver van a aplicar para el año 2022, incluso 2023. Y solo si existiera como un cambio demasiado profundo, pues yo me encargo de ir actualizando esta lista de reproducción. Así que vaya guardándola desde ya. ¿Qué vamos a ver en esta primera clase? Nuestro temario será conocer los requisitos para poder operar con criptomonedas, las criptomonedas y los mercados financieros tradicionales. En todo caso, si tenemos gerentes financieros, directores de fondos de pensión, entre algunos otros campos que puedan dedicarse, aquí van a tener algo más de claridad de que en qué se diferencia el campo de las criptomonedas de los mercados tradicionales en los que están acostumbrados a invertir. Y también vamos a hacer una pequeña distinción entre Forex y las criptomonedas, ya que esa es una duda que surge entre las personas. ¿Yo qué hago? ¿Hago Forex, criptomonedas o cuál es la diferencia exactamente? Entonces vamos a abordar esto para esta primera clase. Comencemos con los requisitos. Estos requisitos tómenlos muy en cuenta porque le van a ahorrar mucho tiempo de aquí a clases futuras. Lo primero de ello es que es necesario vivir en un país que admita el comercio de criptomonedas. Fíjese usted en el caso de China en particular. Tienen años de estar prohibiendo las criptomonedas hasta que recientemente las han declarado ilegales. Es decir, que es un delito poseerlas. Yo entiendo que la mayoría de personas que nos estén viendo, pues no están en esta situación. Sin embargo, usted investigue en la legislación de su respectivo país y si acaso se trata de algo ilegal, pues yo sugeriría que definitivamente no lo haga y no vaya a seguir estos procedimientos porque estarían ocurriendo en un delito. Pero ya lo digo también, la mayoría de países que vean esto no van a tener ningún tipo de problema. Ahora, segundo requisito, que este sí es un poco conflictivo porque va a depender de la legislación de cada país. Por ejemplo, aquí en Honduras, yo soy hondureño y grabo este video desde Honduras, se puede ser ciudadano a los 18 años de edad. Ya tenemos nuestro documento de identificación nacional que nos permite ejercer el voto. Y a partir de los 21 años, nosotros ya somos mayores de edad. Entonces, la gente puede participar idealmente después de haber cumplido la mayoría de edad. Es decir, a partir de los 21 años. Actualmente, en mi contexto, no he tenido la oportunidad de conocer a una persona que ya haya cumplido los 18 o que ande entre 18 y 21 en mi país y que se haya introducido en el mundo de las criptomonedas. Todavía no tengo esa oportunidad y no sé si lo ha hecho con éxito. Entonces, si usted es una de esas personas, le agradecería que me lo escriba en los comentarios para que vayamos teniendo algo de contexto. Pero esto, contrástele a usted según el país donde vive. ¿A qué edad usted ya puede tener una cuenta de banco a su nombre? Porque eso va a ser necesario en el momento que quiera comprar criptomonedas. Si hay servicios públicos que también estén a su nombre, también eso es importante. Y yo entiendo que dependiendo cada país y así sea su legislación, permitirán que un joven pueda o no adquirir servicios a su nombre. Entonces, consideremos esa situación, por favor. Punto número 3. Poseer una cuenta de ahorro en moneda nacional o dólares o también tarjetas de débito y de crédito. Cualquiera de estos mecanismos son útiles para poder comprar criptomonedas. ¿Qué es lo ideal, digamos, para alguien que está en Honduras o para alguien que esté en algún otro país? Lo ideal es tener una cuenta de banco en dólares. ¿Ok? Es el escenario ideal puesto que el mundo criptográfico se mueve por esta moneda. La mayoría de comercio que hagamos será en dólares. Excepto si se es europeo, entendería que es más conveniente estar utilizando los euros directamente. Pero en el caso de nosotros, que no tenemos dólares, que no somos países dolarizados tampoco, entonces sí nos convendría una cuenta de ahorro en dólares. Pero si usted no la tiene, también vamos a conocer una forma de operar con la moneda nacional. En mi caso, el empira o la moneda nacional que corresponda a su país. Vamos a explicar aquí unos métodos de cómo se puede comprar criptomonedas. También las tarjetas de débito, en este caso que estén conectadas a su cuenta de lempiras o a su cuenta de dólares, también pueden ser muy útiles. Y las tarjetas de crédito también. Donde tenemos aquí un pequeño, digamos, un pequeño asterisco. Que no todos los bancos, por algún motivo, permiten realizar compras de criptomonedas en los sitios de intercambio. Yo le voy a comentar algo particular. Por ejemplo, una de las cuentas que yo tengo es en BAC Honduras. Y yo no puedo utilizar mis tarjetas de débito ni de crédito para poder comprar criptomonedas. No me es posible. En cambio, la tarjeta de débito en lempiras Mastercard, esa sí que me ha funcionado muy bien, sin ningún tipo de problema. Entonces, al final, es de ir probando. Hay otros hondureños que me han dicho que las tarjetas de da vivienda, de van país, funcionan muy bien. Y es de ir en el método prueba y error. Pero ya digo, en caso de que fallen las tarjetas, en caso de que fallemos con la parte de los giros y depósitos, aquí siempre voy a explicar un procedimiento de cómo podemos adquirir criptomonedas. Como punto número 4, es necesario poseer una cuenta en un broker de criptomonedas. Para todos los ejemplos que vamos a llevar a cabo en este curso, vamos a utilizar a Binance. Binance es el sitio de intercambio más grande del mundo. Es un sitio que se encarga de vender criptomonedas, también de almacenarlas. Entonces, esta va a ser, digamos, la institución que utilicemos para poder adquirirlas. Si usted ya quiere ir adelantándose, pues le dejo esta tarjetita en la esquina superior derecha, donde ya podrá abrirse una cuenta en Binance con ese tutorial que todavía no ha sido publicado. Si usted es de los primeros en llegar, verá que el video todavía está oculto. Así que lo invito a que también deje un comentario para saber que viene de esta clase número uno y que usted lo está viendo, porque lo vamos a hacer público hasta dentro de unos cuatro días aproximadamente. Como un quinto requisito, yo le diría principios en la gestión del dinero. Es muy cierto que al inicio le platiqué que no es necesario como tener un alto grado de estudios, tampoco una enorme experiencia o estar trabajando directamente en el campo financiero. Pero sí se necesita como persona tener un principio en la gestión del dinero. Y ese principio significa que si usted ha escuchado que mucha gente se hace rica con las criptomonedas o que las criptomonedas son dinero fácil, pues a lo mejor se está acercando a este mercado con los sentimientos equivocados. Porque si usted está pasando por una deuda o si piensa adquirir deuda para comprar criptomonedas o si cree que es un mercado muy fácil y que tiene 0% de riesgo, yo le sugeriría que se detenga por un momento y que vuelva a valorar por qué quiere exactamente invertir en las criptomonedas. Porque este también es un mercado de alto riesgo. Es una forma de diversificarse preferiblemente si usted está tranquilo en su sección financiera. Si usted no posee ninguna deuda por los momentos, si no tiene una gran necesidad con el dinero que va a utilizar. Pero si usted va a poner a partir de este curso dinero que de verdad le afectaría mucho si llega a perderlo, yo le sugeriría que no continúe, que mejor se detenga, que ahorre. Y en el momento que tenga un dinero que usted pueda destinar a la inversión y que si se diera el peor de los escenarios y ese dinero usted lo perdiera, ya sea porque el proyecto cerró o porque ocurrió algo extraño, pues entonces que ese dinero no le vaya a hacer falta a usted y no vaya a afectar el estilo de vida de su familia ni por supuesto vaya a afectar a su supervivencia o que lo deje mucho más endeudado. Por favor, considerar eso ya que nada de lo que vemos aquí es una sugerencia de inversión, tampoco es un asesoramiento financiero. No puede ser asumido de esta manera porque yo desconozco su realidad. Solamente usted la conoce y por eso le digo que tenga principios sobre la gestión del dinero y que sea responsable. No se apresure que al final en el campo de las criptomonedas vamos a tener muchas oportunidades. Y por último, tener muchas ganas de aprender. Esto sí que es bastante necesario porque nos vamos a ir enfrentando a temas que llevan su trabajo y a los que habrá que ponerle mente de vez en cuando, a pesar de que están explicados o que al menos he hecho el esfuerzo de explicarlo fácilmente, pero va a ser necesario poner algo de concentración para que nuestros pasos sean correctos. Muy bien, dicho esto, hablemos del segundo punto que tenemos para esta clase. Las criptomonedas y los mercados financieros. ¿Alguna vez en la vida, si usted nunca ha invertido, habrá escuchado de esto de la bolsa de Nueva York o que cayó la bolsa o que pasó tal cosa? Bueno, en la bolsa de Nueva York, que podemos decir, ha de ser la bolsa más popular de todo el mundo, la más potente. Nosotros podemos negociar acciones. Cuando usted escucha a alguien que dice, yo compré acciones de Apple, de Tesla, de Microsoft, de PayPal, de cualquier compañía famosa que a usted se le ocurra, normalmente esa persona es porque ha tenido una cuenta en un broker y con ese broker ha comprado acciones. También en la bolsa se negocia algo más que acciones. Podemos adquirir bonos soberanos y también corporativos. Los bonos soberanos son bonos emitidos por países. Los Estados Unidos emiten su bono. Honduras también puede emitir su bono perfectamente y si alguien tiene el dinero suficiente, puede adquirirlo. Y también tenemos bonos corporativos, que empresas como PayPal, entre otras, pueden emitir sus bonos corporativos y la gente puede adquirirlos también en bolsa. ¿Qué otra cosa podemos comprar en bolsa? Podemos llegar a adquirir ETFs, como el SPI, como Inpesco, que siguen a los índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos. O también podemos invertir en fondos de inversión, sea de inversión activa o pasiva. Por ejemplo, un gerente financiero de un fondo de pensiones, naturalmente, si quiere ser conservador con su capital, va a optar por adquirir bonos corporativos y también por adquirir bonos soberanos, porque es una forma menos volátil de poder manejarse. Y entiendo que si alguien de esa naturaleza nos está viendo, es porque también se interesa en el mundo de las criptomonedas. Y bueno, se preguntará, Jorge, ¿y dónde está aquí las criptomonedas? ¿Dónde existe esto? Bueno, antes de que entremos a esa parte, es necesario entender algo. Estos fondos que estamos viendo aquí, el tema de las acciones, los bonos, los ETFs, se pueden negociar en un sitio regulado y también centralizado. En este caso, en las bolsas de varios países. Yo cito, por ejemplo, la bolsa de Nueva York para poder comprar todos estos activos. Sin embargo, cuando nosotros ya pasamos al mundo del Forex y las criptomonedas, que es cuando les quería ofrecer este pequeño contraste, nos vamos a dar cuenta que el mundo del Forex de las divisas es un mercado over the counter. Es decir, que no requiere una bolsa como que se abra a las 7 de la mañana la bolsa y que cierre a las 4 de la tarde y ahí acaba la negociación. Forex prácticamente se está negociando 5 días a la semana y es una red de bancos que está funcionando a nivel mundial. Se abre, digamos, la red de bancos de Nueva York, luego la de Sydney, Australia, luego la de Tokio, luego la de Londres y así sucesivamente por 5 días a la semana. Y bueno, gozan de alguna regulación desde el punto de vista que pues todo este intercambio de dinero va quedando documentado de una forma todavía más precisa. Pero luego tenemos el mundo de las criptomonedas. Las criptomonedas poseen la particularidad de que nunca duermen. Es decir, que usted las puede negociar los 7 días de la semana, las 24 horas del día y a lo mejor, si usted no podría llegar a negociarles en algún momento, será porque el sitio de intercambio donde las estamos comprando o nuestro broker se cayó o le ocurrió alguna cosa extraña. De lo contrario, las criptomonedas se operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de sitios centralizados como Binance, donde dijimos que vamos a abrir nuestra cuenta, o también a través de sitios completamente descentralizados que veremos en clases más adelante. Entonces, aquí dejamos este contexto de esta primera clase. Es la introducción. Usted ya conoce los requisitos para poder comenzar. Ya tiene también un pequeño contraste de cómo se mueven los mercados financieros tradicionales y de qué manera vamos a operar en las criptomonedas prácticamente en cualquier hora del día. En la segunda clase vamos a ir metiéndonos más a conceptos de criptomonedas, de blockchain, de ir identificando unas y otras. Así que les sugiero que no se lo pierda. Y vamos a dejar este video hasta aquí. Y lo veo entonces en la clase número 2.